Mami, mamita Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi amor Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor, mi amor Nana, yeah Eres mi amor Oh, Nana, yeah Siento tu calor Oh, Nana, yeah Dame tu pasión Oh, Nana, yeah Eres como el sol Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi amor Mi amor, na na ye, eres mi amor Oh, na na ye, siento tu calor Oh, na na ye, dame tu pasión Oh, na na ye, eres como el sol Hey mami, siente mi ritmo, el ritmo